Me gusta el buen nivel de trabajo que están actualizados y deseando ver las exposiciones que van a hacer. Y para nosotros es un orgullo poder ser sede de la enseñanza de este número de materiales de arquitectura ligado a compañeros, que todos conocidos y desgraciadamente nos dejó, muy pronto, parto. Antonio de la Torre. Ya aquí en el colegio, con nuestra reita, un método de arquitectura que es un monografía. Para ellos que no nos estén en posición, les comentaré que era en cuanto a la famosa política de la intervención que hizo la muralla. Cuando hubo un movimiento como tirar la muralla, demoler esa intervención, nosotros pues acabamos tenido el hecho de donde poníamos a ver con la bocaña. Entonces, yo creo que no es el mejor sitio que hice de debut para presentar este número. Y todavía tendremos que seguir hablando mucho de Antonio. Antonio me hizo mucho. Y tendremos que madurar y tendremos que seguir pensando sobre lo que nos ha dejado. Y yo creo que esta publicación que hoy nos van a presentar es un paso en ese sentido. Estoy convencido de que saldrá la más pública hacer. Y habrá más reflexiones sobre la obra de Antonio, que era muy profunda y muy interesante. Sin más, os dejo aquí y bienvenidos hasta aquí. Muchas gracias. 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 Gracias.